Hoy voy a hablar sobre casos de importación. Bueno, acá ya tenemos lo que es el FOP, el flete y el seguro. Ahora, para hallar el valor SIFT, tenemos que sumar estos tres. La suma daría, sería de 5.500 más 450 más 286. Daría una suma de 6.236. Ahora, para hallar el ALVALOREN, tendríamos que sacar el 6% del valor SIFT, que sería 374. Ahora, para hallar el IGBT, que tiene el ALVALOREN con el valor SIFT, tendríamos que sumar estos dos, para que si pueda hallar el 16%. La suma sería 6.236 más 374. La suma de esos dos daría 6.610. A esto le sacamos el 16%. Quedaría... 1.057. Ahora, para hallar el IPM, tendríamos que sacarle el 2% del mismo resultado. ¿Ok? 6.610. Quedaría 132. Ahora, para hallar la percepción. Bueno, tendríamos que sumar el IPM, el IGB, el ALVALOREN y el valor SIFT. Y sacarle el 10%, porque es todos los tributos. Sumamos. 6.236 más 374 más 1.057 más 132. Daría 7.800. Y sacarle el 10%, daría 780. Ahora, para hallar el total de derechos a pagar, tendríamos que sumar la percepción, el IPM, el IGB y el ALVALOREN. Que eso daría una suma de 374 más 1.057, digo, más 132 más 780. Y la suma daría 2.343. Eso sería todo. Muchas gracias.